Ni la desgracia de los tabasqueños conmueve al presidente López Obrador. La visita que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó a Tabasco este fin de semana decepcionó a los damnificados quienes esperaban ayuda y un plan de atención inmediato. Sin embargo, el mandatario únicamente sobrevoló las zonas afectadas por las fuertes lluvias que afectó al sureste mexicano, así como el huracán ETA. La inconformidad se ha hecho presente incluso entre los simpatizantes de Morena, el partido del presidente. Yo soy morenita, pero no me agrada lo que ellos hacen, porque ellos dijeron, vamos a cumplir con los campesinos y no han cumplido. Héctor Valencia señaló que el presidente prometió atender a los más pobres, aunque ahora que su propio pueblo padece de las inundaciones los ha olvidado. Y cuando ven el costalón de dinero, se lo atrapan ellos y los campesinos que se mueran. Aquí nosotros sufrimos. Hoy, siéntalo, llevamos al puesto. ¿Y qué pasó? ¿A dónde está lo que ellos prometieron? ¿A dónde han dejado el dinero que dice que le quitaron los corruptos? ¿Será que como en aquellos tiempos el PRI era corrupto, pero así nos traían que sea un grano de maíz? Desde las primeras inundaciones han pasado más de 40 días y durante este tiempo el mandatario federal no ha presentado un plan de atención, pues en sus dos visitas no ha argumentado seriamente cómo se les apoyará a quienes perdieron sus pertenencias y sus viviendas resultaron dañadas. Al menos 13 de 17 municipios son los que se encuentran bajo el agua. De acuerdo a testimonios de los afectados, el presidente solo ha dicho lo que los tabasqueños quieren escuchar, pero estos no han visto los apoyos materializados. Los apoyos llegan, pero no del gobierno mexicano, sino de gobiernos extranjeros o en su caso de mexicanos de otros estados, que han visto la situación seriamente y han sido empáticos, por lo que se han solidarizado con los afectados. Los días pasan y los apoyos continúan brillando por su ausencia, mientras Tabasco continúa haciéndole competencia a Venecia y los dedos se han acabado para contar a los damnificados, pues hasta hoy, según datos de Protección Civil a cargo de Laura Velázquez Alzúa, se han registrado en la entidad 200.000 afectados. Si bien Tabasco es uno de los más perjudicados, a esta lista se suma Veracruz con 22.976 y Chapas con 54.976 afectados, dando un total entre las tres entidades de más de 277.000 personas afectadas por las inundaciones en el sureste mexicano. El señor Valencia relató las condiciones en las que se encuentran sus parcelas y vivienda que en estos momentos están inundadas y recordó los tiempos de campaña de López Obrador. Pero hoy, siempre Obrador se ponía, así como estamos hablando ahorita en televisión, y decía, dejen compañeros campesinos de agarrar despensas frijoles con gorgojo, cuando yo esté en el puesto les voy a llevar lo mejor. Hoy, ¿a dónde está? Estuvo en Villahermosa hace dos días. ¿Se acordó de nosotros? Nada. Nada. No. Así fue. Y hoy no se acuerda de nosotros porque no han cumplido. Es pura mentira. Y ahorita estamos viendo que la morena no dio nada. Mira cómo están los compañeros, zacateando su ganado. Hay una necesidad. ¿Cómo estamos nosotros dentro de la casa? Si usted pasara, vio usted cómo estamos.